Tiempo turbulentos nos vienen a enseñar Cómo hemos opacado lo bello este lugar No hemos calculado ese daño fatal Pero llegó el momento de parar y replantear Pimpata, 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 pimpata Crac, crac, cutum, trac, trutum, tum, tucutucutucut Que necesitamos para darnos cuenta De lo que vale, lo que importa de verdad Que necesitamos para darnos cuenta De lo que vale, ay, de lo esencial Respira la tierra como una herida que cierra Reclama su espacio y brilla la naturaleza Estamos encerrados, se hizo sentir La fragilidad de nuestro existir Nos llegó el momento de ver lo esencial Yo no quiero oro, quiero agua tomar Se aclara el cielo, se aviva el mar Un cambio de conciencia nos tiene que quedar Que necesitamos para darnos cuenta Organizarnos, unir fuerzas No estamos en competencia Que necesitamos para darnos cuenta Que cada acción tiene una reacción Necesitamos independencia Paciencia, resistencia Necesitamos cambiar Necesitamos independencia Paciencia, resistencia Que necesitamos Respiro Aum 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 Gracias.